... Varios miles de millones de años tuvieron que transcurrir para que se enfriara la superficie de la Tierra y se formaran los ríos, los mares y la vida. ... La selva tropical es uno de los ambientes más ricos y complejos. Aquí, el número de especies es vastísimo, mucho más grande que en un bosque, y las relaciones entre los seres vivos constituyen un denso tejido que origina complejas cadenas alimenticias. Actualmente, el crecimiento demográfico, y sobre todo, el apego a un modelo consumista, basado en el desperdicio, deterioran cada vez más intensamente las áreas selváticas. Grandes porciones se destinan para desarrollar actividades agropecuarias que eliminan la vida animal y vegetal, autóctona de la selva. La pérdida definitiva de estos recursos provoca incontrolables procesos de erosión del suelo. Todos los montes estaban enteros, y cada quien empezó a desmontar, todo esto era madera gruesa, troncones, árboles, y toda la gente empezó a desmontar de orillita y orillita, y les fue tumbando año con año. Tumbaban una hectárea o dos, al otro año otras tres o cuatro, y esta que se empezó a desmontar ya va, pues este, unas 4.500 hectáreas desmontadas. Yo le voy a decir, cuando empezamos a trabajar más o menos, el trabajo que se va haciendo, según la gente, tiene recursos para pasar y para comer, van haciendo de a poquito cada año, cada quien, y el que tiene más, en dos o tres temporadas, pues tumba su parcela. Y ya la tumba, pues ya se acabó la parte que le dieron y ya no, ya no tiene dónde tumbar más. Ya está cuidando la parcela nomás para que esté bien empastada y donde se cumple quemarle, para que más va pastura, siga, siga funcionando cada año. Bueno, el primer año pega muy bien el maíz, el frijol, la calabaza, ya otro año pega como por mitad, otra ya ni para qué sembrar, ya para que ya no da pura pastura, solamente guinea, o jaragua, o bufes, para el ganado. Y siguen tumbando terrenos que están desocupados, tumban una parte, siguen tumbando para adelante más, para seguir sembrando. Y se va empastando, se va tumbando y se va empastando. Hasta que se termina toda la parcela, ya se acabó de empastar todo. Los campesinos suelen decir que la tierra se cansa cuando ya no alimenta bien a la siembra. Este cansancio significa una pérdida de nutrientes, o sean los elementos químicos que las plantas toman del suelo para vivir y crecer. De alguna manera, estos suelos de las laderas tan fértiles para la selva, al destinarlos a la agricultura o a la ganadería, van perdiendo la cubierta vegetal, que es la que mantiene la alta fertilidad del suelo y la productividad disminuye. Entonces se plantea la cuestión de cómo utilizar la selva en provecho del hombre, pero sin acabar con ella y con la riqueza de sus suelos. Para contestar esta pregunta y plantear alternativas que permitan una explotación racional de los recursos naturales, es necesario conocer, por un lado, las especies animales y vegetales que existen, y por el otro, algo más complejo y difícil. Entender cómo funciona la selva y qué es lo que le permite crecer y reproducirse. Con este propósito, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla una investigación en la Estación de Biología de Chamela, ubicada en las costas centrales del estado de Jalisco. Estamos tratando de entender cómo esa selva que está en nuestra reserva de la Universidad de Chamela funciona, cómo es que los ciclos de agua, de nutrientes, de energía, se desarrollan en estos sistemas, qué tanta energía nos entra solar, cuánta es capturada por las plantas que están ahí, en qué formas, qué tanto de esta energía capturada es comida por los animales que se encuentran ahí, qué tanta agua entra en cada una de nuestras cuencas por precipitación pluvial, con qué nutrientes va esa agua, qué tantos nutrientes entran en forma seca, en deposición seca, en la época en que no llueve, y qué tanto sale de cada una de nuestras cuencas. En este momento, para conceptualizar lo que pasa, podríamos pensar en una especie de embudo que tiene obviamente una entrada y una salida al final, y podemos pensar que en ese embudo también entran los tres factores más importantes que mantienen a uno de estos ecosistemas en equilibrio estable. ¿Cómo puede uno concibir un embudo en el campo? Esto no es fácil a primera vista, pero si uno piensa que, por ejemplo, una barranca que tiene una ceja en la parte superior y luego crestas en las lomas que lo dividen, y al final tiene una salida del río, el riachuelo, que es nutrido por las laderas, tiene todas las facturas de un embudo. De hecho, los bordes de las lomas y la ceja de la montaña en donde se arranca la barranca constituirían lo que sería, digamos, el perímetro de entrada, la boca del embudo, y la salida de esa barranca, el riachuelo que drena la barranca, sería el pico del embudo, es decir, por donde salen lo que uno ha estado echando del embudo. Este modelo conceptual, que se conoce como modelo de cuencas o estudio de cuencas hidrográficas, es el que aplicamos en la estación en Chamela, y que se ha aplicado para estudios hidrológicos en muchas partes del mundo. Este es un embudo, el embudo de los ecosistemas, que no es un embudo terzo, digamos, no todo lo que entra se va directamente afuera, sino que podemos pensar que es un embudo como una esponja, una esponja que absorbe parte de estos tres elementos de ciclos, de energía, de polvos, de agua, pero que también tiene un punto de saturación arriba del cual escurre, es como si la esponja se llenara totalmente de agua, ya no tuviera capacidad de retener, y entonces escurriese el sobrante fuera del embudo. Si en una determinada cuenca entran y salen las mismas cantidades de nutrientes, la selva se mantiene en equilibrio, es decir, la cantidad de nutrientes que se recicla es constante. En cambio, cuando el sistema está en desequilibrio, pierde más nutrientes, agua y energía de los que recibe, lo que nos indica que la tierra tiende a empobrecerse y a ser improductiva. En las cuentas escogidas para esta investigación, se miden los tres elementos antes mencionados necesarios para la vida. El factor desencadenante de la vida en la tierra ha sido la energía proveniente del sol. Esta energía, al calentar la atmósfera, genera el viento y el movimiento de las aguas. Por su parte, estas fuerzas erosionan las rocas del suelo, rompiéndolas y liberando a los nutrientes o elementos químicos en forma de polvos, los cuales son el alimento necesario para las plantas. Para la identificación y medición de este alimento, se toman muestras del suelo, que posteriormente son analizadas en el laboratorio. Ahí se detectan las cantidades de nitrógeno, potasio, fósforo y otros elementos. La mayor parte de los nutrientes entran a la selva por dos vías principales, a través de un larguísimo proceso de descomposición del subsuelo o por la vía atmosférica. Durante la época de sequía, los nutrientes entran en forma de polvos arrastrados por el viento y se recogen para su estudio mediante captadores localizados sobre el follaje de las plantas. Y durante la época de lluvias, los nutrientes entran disueltos en el agua y el estudio de estas muestras indica el tipo de elementos contenidos en el líquido. Es importante resaltar que el movimiento de los nutrientes solo es posible debido al agua, que se encarga de disolver y acarrear los elementos químicos del suelo, de introducirlos a través de las raíces de las plantas y de depositarlos a su paso en hojas y tallos. Para conocer el ciclo hidrológico, sobre todo con un enfoque que esté relacionado a conocer el funcionamiento de un ecosistema, nosotros evaluamos qué cantidad de agua entra a través de cierto equipo, que no es muy complicado, pluviómetros que nos dan un valor general de la cantidad de agua que cayó en una tormenta, pluviógrafos que nos describen más o menos el comportamiento de esa tormenta, en qué momento se inició, en qué momento termina, en qué momento fue más intensa o fue más continuo, etc. Sin embargo, en el ecosistema no es así, ya que la presencia de la vegetación, el docel de la vegetación, va a constituir una primera barrera al agua de lluvia, de la nube al suelo. Esto implica que hay variaciones en las vías de entrada del agua. Una de ellas es el agua que puede pasar a través de los espacios de las hojas. Esto lo medimos a través de un sistema muy simple, que está conformado por un canal de dos metros de largo y un sistema de almacenamiento del agua que capta ese canal. Y esto nos da un valor de este tipo de lluvia. También otra vía es el movimiento del agua de lluvia en el docel, que se empieza a centrar hacia el tronco de los árboles y toma como camino de entrada al suelo precisamente todo lo que es el tronco. Y a esta lluvia nosotros la llamamos la lluvia de escurrimiento en troncos. Esto lo evaluamos poniendo sistemas captadores del agua que escurren los troncos, que están perfectamente sellados para evitar pérdidas de agua y que lo conducen a un sistema de almacenamiento. La sumatoria de estas dos, de estas formas de entrada de lluvia, nos da la lluvia que está entrando en el ecosistema, pero sin embargo también hay una parte de la lluvia que permanece en el docel, que nunca llega al suelo. Esta lluvia, que es la lluvia interceptada, se evapora y regresa a la atmósfera en forma de vapor de agua. La diferencia que existe entre la lluvia que nosotros registramos que entró en el ecosistema con la lluvia directa nos da precisamente ese valor de la lluvia interceptada por el docel. Otra parte del agua que ya está en el suelo tiene otros movimientos. Parte de esta agua permanece en los poros, en los espacios, que son múltiples dentro del suelo, pero conforme la temporada de lluvias en una localidad determinada sigue avanzando, la capacidad que tiene el suelo de almacenar agua se va saturando, se va llenando, de manera que la libera, o sea, se queda en la superficie y propicia lo que nosotros conocemos como escurrimiento superficial. Y esta la evaluamos nosotros a través ya de métodos que están asociados directamente con la ingeniería hidráulica, con sistemas como estos que nos evalúan la velocidad en que una cierta cantidad de agua está saliendo en un determinado tiempo. Y esto nos va a dar una idea de la actividad de agua que se está yendo del sistema, del ecosistema. El flujo de energía entra como luz y calor a la tierra y retorna a la atmósfera en forma de calor. Pero la energía solar no solo es el motor, sino que en conjunto con los nutrientes y el agua, intervienen en el complejo proceso de la fotosíntesis para formar los tejidos vegetales, que a su vez serán la base de la alimentación de los animales. Para determinar la cantidad de materia orgánica que poseen las plantas, se investiga su composición y se mide el volumen de masa. A partir de las hojas, los nutrientes toman dos caminos. La mayor parte se deposita nuevamente en el suelo, donde se forma la hojarasca. Y después, al ser descompuesta por hongos y bacterias, forma parte del mantillo y finalmente, si es que no es lavada del suelo por el exceso de agua, se reintegra al suelo para ser absorbida por las plantas. El otro camino de los nutrientes es mucho más largo. Comienza con los insectos que devoran cerca de la décima parte de las hojas de los árboles. Prosigue con los carnívoros secundarios, que se comen a los primarios, y concluye con el suelo, donde todos los organismos al morir son consumidos por hongos y bacterias. En la selva, cada una de las especies cumple una función vital para el resto de la comunidad. Por ejemplo, la desaparición de los insectos impediría la reproducción de las plantas. La ausencia de bacterias y hongos ocasionaría que los cadáveres quedaran intactos en el suelo y la materia orgánica no se reciclara. Esta compleja comunidad en la cual los seres vivos dependen de otros y del medio que los rodea es lo que conocemos como un ecosistema. Los ecosistemas selváticos, depósitos de insospechada riqueza animal y vegetal, son frágiles y pueden ser fácilmente destruidos. Tal es el caso de los suelos que se utilizan para la agricultura en las zonas de lomeríos de selva baja caducifolia, pues el suelo es arenoso y con poca materia orgánica, y al dejarse sin la protección de las plantas, las lluvias erosionan fácilmente la delgada capa del suelo. Es decir, limpian de nutrientes las tierras, dejándolas estériles para la agricultura. El hecho de que la investigación pretenda la utilización racional de los recursos de la selva sin destruirla, nos obliga no sólo a conocer su estructura y funcionamiento en condiciones normales, sino a identificar qué sucede cuando se ve alterada. Para esto se escogieron, en una montaña, cinco cuencas que están una junto a otra y que presentan las mismas características geológicas, climáticas, de vegetación y fauna. En esta segunda etapa de investigación, que se va a iniciar, se pretende alterar cuatro de las cinco cuencas para saber qué es lo que sucede con los ciclos fundamentales de nutrientes, agua y energía. Y así poder... Determinar hasta qué punto se pueden modificar sin que se pierda su potencialidad productiva. Establecer programas óptimos de explotación máxima durante largos periodos. Dictar estrategias para el reestablecimiento de ecosistemas que han perdido su estabilidad por efectos de la actividad humana. Diseñar ecosistemas artificiales que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles. En la actualidad, es posible detener la erosión de las laderas selváticas dedicadas al cultivo, evitando la fuga de nutrientes mediante surcos transversales, terrazas, abonos y protección del suelo. Pero recuperar una selva extinta es prácticamente imposible. Uno podría preguntarse, ¿por qué proyectos tan largos como este, en el que participan además muchas personas, alrededor de 13 o 14, si en realidad lo que creen son respuestas rápidas a los problemas de conservación de recursos? No hay alguien en el mundo que pueda rápidamente, en cosa de uno o dos años, saber si un determinado tipo de uso del suelo es más adecuado, más obtenido ecológicamente y económicamente que otro. Es necesario y uno tiene que pensar que hay que invertir varios años para poder tener el tipo de información que verdaderamente le permite a uno ofrecer opciones de manejo más adecuado de nuestros recursos, que permitan conservar en el sentido de proteger la capacidad productiva de nuestros suelos y que pueda servir para producir bienes útiles a la población. Este tipo de información que se está llevando a cabo en el Instituto de Biología de la Universidad creo que es verdaderamente central, es indispensable verdaderamente para tener datos reales, concisos, de qué tan bien o qué tan mal estamos manejando los suelos y los ecosistemas de nuestro país. ¡Gracias!